Está el jurado. ¡Ah! ¡Guau! ¿Ven donde dice showmatch? Es lo que está atrás de la escenografía. Bueno, la pista, acá es donde está la pista en el piso. ¿Y la tribuna más o menos qué capacidad? La tribuna va a estar acá, no sé, acá está vestuario, atrás de la pantalla. Este es el streaming, calculo yo. A ver, saquen el grafo ahí. Al costadito. Y enfrente del jurado hay como unas sillitas, ¿hay quién va? ¿El bar? ¿Hay bar? ¿Esta vez? No. ¿Las muñecas en penitencia? Por favor, bar no. Todos los azules que ven ahí, los muñequitos azules, son las cámaras, como van a estar en principio distribuido, pero Marcelo contó que él se quiere mover por todos lados y bla, bla, bla. Acá sigue el mago sin dientes, a ver qué aporta. Me muero. Es el estudio donde está Masterchef. Alguien te está contando, mago, esto no es tu equipo, me parece. No, 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 no. No, no.